¡Oh! ¡Nada a 30! Lo llevamos muy bien en este punto, ¿eh? Además había visto ya el ángulo, ¿dónde lo tenía que abrir? Incluso aunque hubiera devuelto ese golpe, Curier tenía ya su derecha para buscar el paralelo. Mucha presión estaba encontrando en estos momentos Sergio Bruguera aquí abajo. La mayor que se puede soportar sobre una pista de tenor. La mayor, la máxima. Tienes que ganar tu saque para ganar el campeonato. Los primeros se le niegan. Buen segundo. Vaya intercambio de golpes en un quinto set. Vaya intercambio de golpes. Después de tres horas y cincuenta y tres minutos de juego, ¿cómo se puede pegar Andrés con esa violencia a la pelota? Y la está pegando a ambos, ¿eh? Está ahí el final, una final que pasará a la historia. Un grandísimo partido. Se toma, mira, se lo toma con calma, eso está bien, no se precipita Sergio, tiene que irse 30 abajo, pero va tranquilo. Por si un poco, siquiera entrar es un tanto directo. En la línea, en la línea, en la línea le han mandado el resto, 15-40. Atención, puntos ahora muy delicados para Sergio. No, Sergio, tranquilo. Sergio, tranquilo. Muy bueno el servicio, 30-40. En la línea. 30-40. Otro servicio igual. Lo ha buscado, ¿eh? Ha buscado, ha buscado el Leif. Ha buscado el Leif. Bueno, aguántalo, 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 aguántalo. Lo estás aguantando muy bien. 10, iguales. Dos puntos, lo que acaba de salvar Sergio. Memorables. Como le decía Andrés Jiménez, aguántale, aguántale, aguántale. Lo ha aguantado y miren dónde ha acabado la pelota. En la red, 40 iguales. Míralo, apretando los dientes. Hay que saber sufrir y luchar para ganar puntos como estos. Está otra vez Andrés a dos puntos de la gloria. Ya lo estuvo en el juego anterior. Pues a qué. No se precipice. Está aguantando muy bien. La línea. ¡Bien! ¡Qué golpe se acaba de jugar! ¡Qué fácil! Ventaja. Punto de partido. Punto de Roland Garros para Sergio Bruguera. A ver si lo consigue. ¡Ánimo, Sergio! ¡Es un empujoncito más! ¡Otro buen servicio! De 15 a 40, ¿eh? De 15 a 40, tres puntos consecutivos. Si logra el cuarto, pasará la historia del tenis mundial. ¡Avantaje, Rubio! Atención. Apretemos todos los dientes con él. El primero, su padre. Ahí está, Luis Bruguera. Sí, por favor. Gracias. A ver si atinéis. Pensemos de ley. ¡Buen servicio! ¡Muy buen resto! ¡Qué bola se acaba de jugar Jim Currier! ¿Has visto que dos derechas se acaban de pegar? Lo que solo es capaz de hacer una auténtico canción es lo que acaba de hacer el jugador estadounidense. Señores, hay que descubrirse. Nos tenemos que sacar el sombrero delante de estos dos golpes que acaban de pegar. Hay un hombre que es capaz de jugarse un tanto como el que se acaba de jugar este hombre. ¡Qué pelotazo con la derecha! Bruguera, con un punto de partido en contra. Está el partido. Lo tiene este, quedó. Otro punto de partido, el segundo para Bruguera. Vamos a ver. Y el ataque. Claro, ya lo metió el primer ataque. El match goal anterior. El match goal anterior lo metió. Lo que pasa es que tuvo un resto de Currier absolutamente increíble. El público apoyando a Sergio. Son para ti. Sergio, esos aplausos. Pelota de partido. Segundo punto de gran slam para Sergio Bruguera. ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! Solo un servicio, Sergio. Va a tener que cobrir hasta el final. Jugar con la segunda bola de servicio. Aguanta la pelota, Sergio. Ahora ya lo tienes. Aguántalo, ya lo tienes. Paciencia. Viene sola, Sergio. Aguántala. Sigue. Ya lo tienes. Ya lo tienes, está ahí, Sergio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! Ahí está su padre. Ahí está Sergio. Lo ha conseguido. Veo, vean donde Rolanda Ross. Le va a buscar. Gisguro. ¡Gisguro, no lo faltan a! ¡Buen momento, señor! ¡Buen momento, señores! ¡Buen momento, señores! ¡Buen momento, señores! ¡Buen momento, señores! ¡Abúntame increíble! La va a buscar. ¡Qué bonita esta imagen! Verdaderamente notables. 6, 4, 2, 6, 6, 6, 2, 3, 6, 6, 3. Sergio Bruguera campeón lo ha conseguido otro español 59 minutos de juego lo que ha utilizado el jugador español para hacerse con el Gran Islam para ganar para pasar a la historia 21 años después de que Andrés Primero conquistara el triunfo en la prueba individual masculina lo logra ahora Sergio Bruguera no hay que olvidar por supuesto el triunfo de los 89 de Aranza pero en prueba masculina llevábamos a Andrés 21 años de sequía entregale el testigo pues oye que mejor que entregale un jugador como Sergio Bruguera que acaba de ganar en 5 sets al bicampeón de este torneo y lo ha ganado con todas las de la ley jugando un tenis increíble ha jugado bien ha luchado y ha sabido estar sobre todo en estos últimos compases del partido ha sabido estar aguantado la presión y le ha hecho jugadas increíbles esta última por ejemplo que hemos visto de Matchball que francamente casi no la he visto porque está bastante nervioso la verdad te digo estábamos siguiendo que empuja la pelota y está bien pero oye no sabes lo contento y feliz que soy primero por Luis segundo o por Sergio perdón segundo por Luis tercero por Silvia la abuela que estaba aquí que no podía aguantar no podía aguantar luego por Fernando Luna y luego por Fernando Salvador Sosa que han estado trabajando continuamente para poder optar a ese trofeo tan bonito en el año 93 otro español lo tiene ya somos tres que bonito que este de Jim Curie ha ido a buscar a Sergio que celebraba su éxito en el suelo al final tenía que fallar llevaba 15 días pleno de concentración de acierto de seguridad y ha conseguido su objetivo un minuto menos de las cuatro horas repartiendo unos mandones extraordinarios se ha marchado a felicitar a abrazar a su familia ahora vuelve a la piste recibe el aplauso del campeón Sergio we're live on we're live on we're live on Selju this is you're a very young man for the happiest day of your life Sergio Nuguera you know I'm going to tell you every time for my six years when I have my birthday you know you make a wish you know since six years since now I always ask for a win Ronan Garros and now I can tell the secret because you know you did it that was in heaven